Queridísimos amigos de Campeones, es un placer este contacto que tenemos con todos ustedes a diario, los 365 días del año. Campeones Radio, Campeones Televisión, Campeones Gráfico, Campeones con sus redes sociales, con esta creación de Claudio Leñani que es Campeones Radio, donde llegamos absoluta y terminantemente a todo el mundo, porque lo vemos reflejado en los mensajes que nos mandan de distintos continentes. Para nosotros es un placer estar con todos ustedes y que nos esté pasando todo este tipo de cosas, de cosas muy lindas porque realmente es así. Por ello, antes de esta noche buena, de esta Navidad, que nos llamará a reflexión, quiera Dios que los argentinos nos reencontremos, que dejemos las grietas de lado, que nos pongamos a trabajar, que la dignidad del trabajo sea el patrimonio para quienes en la mesa del hogar diario hagan el sustento para sus familias. Es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos. Trabajar para el bien de nuestras familias y para el bien del país. Dejar de lado todas las antinomias, todos los problemas. Seamos humanos, seamos solidarios y querrámonos todos, que es lo mejor que nos puede pasar. Pero antes de continuar con todo este mensaje navideño, quiero recordar a las personas que han pasado por campeones y que muchas de ellas ya no están más, que nos siguen acompañando desde el cielo. Periodistas, técnicos, operadores, locutores, administrativos, todos aquellos que de una u otra manera nos han dejado aquí su impronta y nosotros lo recordamos a los que se fueron y a los que por distintos caminos han emprendido su recorrida periodística. Gratitud para todos ellos. Pero muy especialmente para el staff permanente de campeones, para todos aquellos que me acompañan, muchos, tantos años. Campeones tiene 59 años de vida. Quien está hablando, 64 de periodismo. Muchísimos amigos, muchísima gente querida y mucha gente que me ha ayudado. Porque un hombre solo no puede hacer lo que es hoy campeones. Si detrás no tiene una gran familia como Dios me ha conferido, con una gran mujer, con mis hijos, trabajadores incansables, inclaudicables, que han sabido que esto, que es el trabajo, es el camino digno. El respeto, la seriedad, para que todos quienes sintonicen o vean campeones sepan que están llegando a ellos la verdad de que todo lo ha acontecido. Es mi orgullo que todas las personas que me acompañan en las distintas áreas de campeones sepan que el respeto es lo que debe imperar en esta organización. Organización Campeones que no alquilan ni vende la información. Que somos realmente veraces, como debe ser el periodismo deportivo y en este caso el particular de nuestro automovilismo. Que el niño Jesús nos abrace, nos cobije, nos enamore. Por favor, a todos los argentinos, seriedad, respeto, honestidad, basta del vandalismo, a trabajar, señores, por un país mejor. Gracias, vuelvo a reiterar, a mi familia, a todo el personal que me acompaña. Porque mi familia es el motor fundamental de todo esto, como son mis compañeros. Señoras, señores, por último, la gratitud eterna a todos los avisadores que han transitado y transitan y me acompañan, nos acompañan a los campeones desde hace tantísimos años. Yo les agradezco de todo corazón, porque sin el esfuerzo comercial de ellos no sería posible tener este equipo periodístico que integramos más de 60 personas a través de campeones editorial, campeones radio, campeones televisión, campeones radio y todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Feliz Nochebuena, hermosa Navidad, quiera Dios de que entretámonos argentinos, que abrazándonos, queriéndonos, respetándonos, haremos el gran país que merecen y merecemos todos los hombres de paz, de amor y de trabajo. Felicidades, muchas, pero muchas felicidades. Chao, campeones.